Para las bandas presentes, qué tan difícil fue sonar en radio y el tema de la logística para los organizadores con lo que fue la pandemia, qué fue lo que más nos afectó. Lo va a responder Johan, acá justo en la cámara del micro para que responda. Bueno, para los que alguna vez tuvimos la suerte de sonar en radio hace muchos años atrás, me imagino que cada uno hubiera tenido diferentes experiencias. Antes la forma de trabajo era, ibas, tocabas, sacabas cita con el programador, si es que había programador, mostrabas tu material, como casi lo han hecho las disqueras antiguamente, y negociabas ahí un espacio y si les gustaba la canción y tenías suerte y les gustaba la gente, estamos hablando de la época en que la gente llamaba a la radio a pedir las canciones. En nuestro caso, en el caso de Zen, Sergio Galeani fue quien encontró nuestro disco en la basura, lo levantó y dijo, qué raro este grupo, vamos a escucharlo, y eligió él al azar una canción que a él le gustó, la puso en un programa de radio a medianoche, y a partir de ahí las demás radios empezaron a llamarnos. Así fue como más o menos salió accidentalmente nuestro primer single, hace exactamente 20 años atrás. Ahí Ricardo. Hola gente, ¿qué tal? Soy Gucho García de Mar de Copas, quiero mandar un fuerte abrazo, un gran saludo a la gente de Perú Show, e invitarlos a todos este sábado 19 de noviembre a Rock en el Parque, aquí en Arena Perú, 40 grupos, mucho rock and roll, 20 años de Rock en el Parque, no se lo pueden perder, ahí nos vemos. Hola amigos de Perú Show, soy yo, el vocalista de Zen, y quiero invitarlos a este concierto que se va a dar el 19 de noviembre, Rock en el Parque, aquí en Perú Arena, nosotros estaremos presentes, así que los vemos el día del concierto. Ustedes bien, se mucho, adiós. Hola, ¿qué tal gente de Perú Show? Somos Santa Madero, y los invitamos este sábado, 19 de noviembre, a venir a Rock en el Parque, la vamos a pasar muy bien, con muchas bandas, y nada, síganos en Instagram, en las redes sociales, arroba Santa Madero, Santa Madero, Rock en el Parque, Perú Show.